Llega Navidad y toda la onda navideña invernal. Pero, ¿invierno? Si acá en Santa Cruz estamos... Por eso, en Las Brisas tendremos una calurosa Navidad. Por cada 700 bolivianos de compras acumulables en facturas, participas de dos sorteos para ganar un viaje en crucero Royal Caribbean para cuatro personas. Así que vení a vivir una Navidad de arena y sol en Las Brisas.